Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de miércoles y en esta ocasión hablaremos sobre una vidente búlgara que bueno, todas las profecías que dijo prácticamente se cumplieron e incluso tenía una para ayer 22 de diciembre que hablaba sobre una gran tormenta solar que estaría impactando en la Tierra, de hecho hace unos días, ¿no? Nos enteramos que había algo así, pero bueno, ya advertía que íbamos a quedarnos durante seis días oscuras prácticamente o con problemas en las comunicaciones, algo que no se dio. Entre comillas, ¿no? ¿No se dio? Y bueno, ahora tenemos profecías para el 2021. Baba Vanga, las dramáticas predicciones de la famosa vidente para 2021. Sin duda 2020 fue un año atípico que dio vuelta a los proyectos y planes de todo el mundo, en cada rincón del planeta. La gente se vio afectada por la pan del bicho y ahora muchos se preguntan qué sucederá en 2021. Por suerte para los ansiosos, además de los horóscopos también están las predicciones. Una de las clarivientes más reconocidas de nuestra época es Baba Vanga, una psíquica que supuestamente podía comunicarse con los muertos y tenía visiones del futuro. Incluso llegó a profetizar la pan del bicho y bueno, ya decía que se comunicaba más bien con otras dimensiones. Y bueno, Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandiva Dimitrova, nació en Estrumica, República de Macedonia, el 31 de enero de 1911. Y falleció el 11 de agosto de 1996, según describe el portal Milenio. Según ella misma relataba, todo lo que veía se cumplía y escuchaba voces de otra dimensión que le decían qué sucedería en el mundo. Entre sus múltiples aciertos aseguran sus seguidores, figuran que anticipó el inicio y fin de la Segunda Guerra, la caída de la Unión Soviética y el ataque de las Torres Gemelas. Todas profecías hechas años antes de que sucedieran. Por ejemplo, en 1989 dijo sobre el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre inocente correrá por los ríos. En cuanto a 2020, Baba Vanga dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, sería atacado por una extraña enfermedad, la cual podría dañarle el oído e incluso generarle grave daño cerebral. Y respecto a Vladimir Putin, reveló que visualiza un ataque contra el mandatario ruso. Las predicciones de Baba Vanga para 2021. Las predicciones para el año próximo no son positivas. De acuerdo a Baba Vanga, en 2021 el océano sería destruido y como consecuencia habría grandes olas, inundaciones, terremotos y tormentas. Relacionado a esto, Júpiter tendría un raro efecto gravitacional provocado por una importante actividad sísmica y volcánica en la órbita del planeta Tierra. A su vez, de acuerdo a los fanáticos de la vidente, ella llegó a revelar que quizá haya una nueva pandemia, o bien que se agudice el actual del bicho. Efectivamente, la mujer dijo, muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí, no solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave. Y bueno, recordemos que también por estos días se está hablando de una mutación. Finalmente, también sostuvo que China se volvería una superpotencia mundial y que en el mundo comenzaría a circular dinero de color rojo. Algo que, bueno, prácticamente también estamos viendo desde el punto de vista tecnológico y también del poderío del gigante asiático. Pero sus profecías no terminan ahí. Para 2028, Baba Vanga escribió que se lanzará una nave espacial hacia Venus y que en 2033 el hielo de los polos se derretirá. Incluso, según anticipó Business Insider, la vidente proyectó que en 2076 el comunismo volverá a Europa y el resto del mundo. Que para 2130 la gente habrá aprendido a vivir bajo el agua y que en 3797 el planeta Tierra no existirá. Pero los humanos habrán desarrollado tecnología para mudarse a otro sistema solar. Hasta aquí esto lo de Baba Vanga. Y también eso me recuerda un poco a lo que comenta Ricardo González, contactado de lo que hablábamos un poquito ayer. Que bueno, sus contactos Ibica y Andarel en su momento le revelan como que en una realidad paralela, o le muestra que en una realidad paralela, o posible, bueno, el planeta Tierra no existe en el sistema solar. Así que es un detalle, un asterisco a poner ahí, ¿no? Y que bueno, me parece bastante interesante lo que dice ella. Obviamente que faltan muchos años, pero bueno, esa visión que le mostraron a ese contactado. Así que por lo pronto esto, o sea, esperemos que se equivoque. Pero bueno, o sea, suele ser bastante efectiva, ¿no? Solía ser, porque bueno, ya está en otro plano. Trascendió. Pero eso, veremos, veremos qué pasa. Lo del 22 aparentemente no ocurrió. Y bueno, para lo de Trump le quedan unos días. Así que es esto que nos enteremos en 2021, ojalá que no. Pero bueno, y después también lo de Vladimir Putin, da qué pensar, ¿no? Así que bueno, si quieren investigar un poquito, va, va, vanga. Y bueno, ella era ciega, ¿no? Entonces a ella le iban llegando como imágenes. Y bueno, se comunicaba, ¿no? Con esas otras dimensiones. Y le llegaban esos mensajes que ella a su vez le transmitía. Y lamentablemente muchas veces no eran muy positivos. Así que nada, a tomarlo como siempre digo, con ganchos, o entre comillas. Y a ver qué se va cumpliendo y qué no. Bueno, que estén muy bien. Espero que estén pasando un excelente miércoles, previo ya a las fiestas. Y bueno, o sea, muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes están sumando. Y será hasta el próximo video. Adiós.